Un millón de rosas, daría mi vida por nunca perder mi estrofa, pinche vida loca La gente al verme brillar sea loca, que les importa que cada vez más mi alma se convierte en rota No le vendí mi alma al chamuco, como varios gritan, por el estilo que escupo, vamos pinche México Califas Con toda la banda bien grifa, así nomás la gente aquí respira, este rap está bien chingón Prende la mota carnal, fórcate el blon, vengo con la colección de esta vida loca, voy a cantar a tal canción Y al despedirme, solo quiero que me canten esta rola, solo quiero que te equivoques Si llegas a llorar, y en realidad nunca me amaste en la vida, para qué llorar mejor en la vida Hay que soportar las heridas, vamos pa' arriba, representando a Guanatos, a México Califa Prendete la grifa, que andamos reventando la puta bocina Hoy, quiero volar, hoy, quiero soñar, hoy, empédeme para fumar El pulmón se me va a acabar, pinche vida loca Mi madre está aportando todas estas cosas, roca, pelea, así desmadre Sangre por sangre, porque mi letra es inigualable Mi apellido es Beltrán, me apodan Sánchez, por mi forma de cantar Que más da, una sola vida para llegar al final Que la muerte a mí me espera, no la cupo, esa puta escalera Ella solo la llega, venimos de otra era, representando a México A mi bandera, la rola suena, mi alma vibra El estilo que traigo es de México, Califa Reventando la bocina, la mafia roca Que viva México y emperra la chiva Andan ladrando, se nota que sigo avanzando Como lo dijo el pinche Valentín, que en paz descanse Andaba sembrando papa, una muchacha guapa Estaba fumando craca, una muchacha guapa A un lado de las vacas No busco la venganza Hagan filas perras, que voy pasado de raza Porque soy de Jalisco, sangre mexicana Pa' las perras